Hola 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 En el Hola 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pase de los niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si te gusta la música, ¿qué os voy a hacer? ¿Qué te gusta el baile? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah, no lo sé! ¡Uh! ¡Uy, te gusta el maestro! ¡No, no leojo! ¿Cómo te gusta el baile? ¡No, no! ¡Abre bien! ¡Sí! ¡Toma la canción! este es el pecho, el pecho de manos del ser, el talue, el talue, el tale, y cuando se pido entre el tal, mira el corazón, el talue. Yo soy algún en el en el, no se pira ¡Vuelan! ¡Vuelan! ¡Cigura! ¡¿Barto? ¡Barto Beto! ¡Barto Poludiol y Dimilita! Sandra C arendel ¡Vuelan! ¡Cena tenterazán! 2 3 4 5 4 5 5 6 7 8 8 10 10 11 12 12 12 13 15 15 15 16 18 18 19 20 20 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 29 22 22 24 23 24 24 29 22 24 24 y 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